Esto es lo más relevante sobre el nuevo coronavirus la noche del domingo 23 de agosto. La Secretaría de Salud reportó 226 nuevas muertes por COVID-19 en el país, con lo que suman 60.480. También hay 560.164 casos acumulados, 3.948 más que ayer. A nivel nacional, hay un 36% de ocupación hospitalaria en camas generales, siendo los estados de Nayarit, Nuevo León y Colima los que encabezan la lista, mientras que en camas con ventilador hay 31% de ocupación a nivel nacional y los estados de Colima, Nuevo León y Aguascalientes tienen menor disponibilidad. Al hablar del inicio del ciclo escolar 2020-2021, en un video subido a internet, el mandatario abundó que, aunque no son afectados, los niños sí pueden contagiar la enfermedad, por lo que pidió esperar el regreso a clases presenciales ante las recientes críticas del plan de clases por televisión, el cual iniciará el día de mañana para 30 millones de estudiantes. En el mismo video, el presidente afirmó que hasta el 21 de agosto se habían generado 60.734 empleos durante el mes, aunque admitió que en nueve estados, sin mencionar cuáles, aún hay pérdida de fuentes de trabajo. En noticias internacionales, el gobierno de Donald Trump está considerando acelerar la vacuna experimental para el COVID-19 en la que están trabajando AstraZeneca y la Universidad de Oxford para su uso en Estados Unidos antes de las elecciones del 3 de noviembre, reportó el Financial Times. Una opción que se explora implicaría que la Administración de Alimentos y Medicamentos otorgue una autorización de uso de emergencia en octubre a la posible vacuna, afirmó la revista. En Italia, el gobernador de Sicilia ordenó el cierre de todas las residencias de inmigrantes en la isla como parte de un rechazo de las regiones italianas a los desplazados a causa de los recientes aumentos de las cifras de COVID-19, semanas antes de que los colegios vuelvan a abrir. Si bien algunos inmigrantes han dado positivo a coronavirus, la mayoría de los casos han sido identificados en vacacionistas que han ocupado los principales centros turísticos del mar Mediterráneo, como la isla italiana de Cerdeña. Sigue esta y más información en la cobertura especial por el COVID-19 en todos los sitios del Grupo Reforma. Gracias por ver el video. Ayuntamiento